Está muy bien, está trabajando súper bien. Gracias a Kevin Cruz. ¿Tenían mucho hoy ustedes por aquí? Eso no servía. Ahora que por lo menos estoy hablando ahora mismo con los hermanos, que ahora están poniendo nuevos. Gracias a Dios. Bueno, está trabajando bien ahora, por este momento. ¿Tienen mucho tiempo ustedes? ¿Que la calle estaban así? Bueno, muchos años estaban destrozadas, pero ya ahora veo que la cosa ha cambiado un 99% ahora mismo. Estamos orgullosos de tener un síndico como Kevin. Es lo que tengo que decir, no hay barrio, está limpiecito, está la vega entera con Kevin a la cabeza. Ahora hay ocho años que queremos para él.